El día de ayer tomamos conocimiento por parte de Seguridad Rural, quienes nos pedían colaboración para acercarnos a la Ruta 1, camino a Punta Tombo, para verificar un vehículo, un senda rojo, que se encontraba aparentemente con individuos cercando animales en la zona de campo. Al acudir el móvil de la comisaría al lugar, encuentra el vehículo y cuatro ocupantes, masculinos, mayores de edad, todos ellos con domicilio en la ciudad de Rawson. Quienes se encontraban deambulando ahí en la zona, se los identifica, se les solicita, al no tener el domicilio en esa zona rural, se les solicita los motivos por los cuales se encuentran y que exhiban los elementos que tenían en el vehículo y cuando abren el baúl se encuentra un animal ovino ya sin vida, que estaba introducido dentro ya del vehículo. Se aprecia también en inmediaciones un rifle calibre 22 y bueno, ante estas circunstancias de procederle aviso tanto al fiscal de turno como a policía científica, se procede al traslado de los individuos por el delito de vigiato en concurso real con tenencia ilegal de armas. No tenía documentación para poder llevar ese arma y el animal, bueno, todo continúa en materia de investigación, pero todo esto es en colaboración con seguridad rural, quienes son los idóneos en la zona y son los que hacen el relevamiento de los animales y los campos que se encuentran para establecer el damnificado. Hoy se realizó la audiencia de control de detención y los cuatro individuos quedaron en libertad. ¿Estas personas tenían algún antecedente que se pudo corroborar vinculado a este tipo de hechos? Sí, sí, todos conocidos del ambiente delictual.